¡Muy buenas gente! Sean todos bienvenidos a un nuevo video más de Call of Duty Mobile en donde estaremos viendo cómo hacer el easter egg que está oculto aquí dentro del club así que vamos a comenzar rápidamente gente, no quiero que tarde mucho este video y se los explicaré para eso tenemos que ir a la parte de acá donde hay una de estas cositas ya trajo un video hablando sobre esto pero no expliqué bastante bien que digamos entonces vamos a ir acá y vamos a ir con el primer cartel que ya lo destruí entonces le vamos a pegar hasta que se empiece a quemar una vez hecho esto vamos con el siguiente y aquí le vamos a hacer lo mismo al momento que ustedes lo golpeen les va a aparecer un código en mi caso me va a aparecer que ya hice la máxima cantidad de códigos entonces pues igual se les va a quemar el cartel y les va a aparecer en pantalla un código ahora este código ustedes le van a tomar captura y si no pueden hacerlo pues vamos a salir rápidamente al lobby aunque ya le hayan tomado captura salimos y en la parte del correo del juego, no de nuestro gmail sino que del juego nos va a estar llegando un código el cual lo vamos a pegar en la siguiente página ahorita les voy a explicar cómo se hace pero bueno vamos a ir rápidamente a nuestra bandeja de entrada aquí del juego y aquí nos tiene que llegar un código bueno pues aquí podemos ver que ya nos está llegando el código y tenemos ahora que ponerlo en la siguiente página que ahorita les voy a decir así que vamos a ir a la página estará aquí en la descripción de este vídeo en el primer link y vamos a hacer lo siguiente y vale chicos una vez que estemos en la parte de acá nos vamos a ir a donde dice sync up que viene siendo para registrarnos a ver vamos a traducir esto para que lo entiendan un poco mejor y vale aquí dice regístrate todos los campos requeridos nombre de pila pues nuestro nickname o algo así como quiere que aparezcamos y apellido pues voy a poner el segundo nombre de mi canal en nombre de usuario igual lo mismo vamos a ponerle así matrix silver vale aquí en correo electrónico eso es muy importante ya que les llegará una verificación me parece entonces vamos a ponerlo de nuevo y aquí en contraseña van a tener que poner la contraseña que ustedes quieran y vale es simplemente todo lo que tienen que hacer aquí simplemente elegimos el país del que somos así que vamos a seleccionar méxico aquí está méxico pasamos a lo siguiente aquí está nuestra fecha según de cumpleaños aquí la vamos a poner ok vale una vez hecho esto marcamos la casita y le damos en registra te esperamos a que se registre esto y listo ya estaremos registrados ahora nuestro correo electrónico no se estará llegando un correo de confirmación cual tenemos que ir a buscar y aquí tendremos nuestro correo electrónico le damos en confirmar tu email esperamos a que se nos abre la página y listo ya estará hecho la confirmación así que ahora procederemos a ingresar los datos que pusimos y listo una vez hecho esto seleccionamos la casillita blanca y le damos en sync in vale gente una vez que estemos acá tenemos que ir a la parte donde dice achievements aquí estamos y aquí vamos a tener que pegar los códigos que hayamos conseguido durante el easterick ahora bien aún no están dando ninguna recompensa así que por el momento esto no está activo y no nos estarán dando nada por el momento y bueno mi gente entonces en cuanto desbloqueen esto ya vamos a poder reclamar nuestras recompensas bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima